¿Quieres ganarte más de mil millones de pesos? Juega Chance Millonario y podrás convertirte en el nuevo afortunado. Encuéntralo en los puntos Supergiros y su red. El sorteo del Chontico Millonario gane tempranito, cobre rapidito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Cinco. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Nueve. Vamos por la tercera balota, es la número... Dos. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número... Uno. 5921 es el Chontico Millonario para hoy, martes 30 de mayo de 2023. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.